A dos horas y media de la Ciudad de México, se encuentra ubicada la casa de descanso del Magisterio Estatal perteneciente al SEMSEM, Sor Juana Inés de la Cruz, Tepetlispa, rodeado de hermosos jardines y con vista a los majestuosos volcanes. En este lugar encontrarás agradables habitaciones cuádruples, lujosas suites, cómodas y amplias cabañas familiares. El servicio de hospedaje te incluye deliciosos alimentos en su restaurante. También podrás disfrutar de sus cristalinas albercas y chapoteaderos. Al igual podrás realizar actividades físicas como fútbol, básquetbol, caminata y paseo en bicicleta. Y por si fuera poco podrás tener una noche de fogata con tu familia y amigos. ¿Qué esperas para visitarnos? Estamos para recibirte con los brazos abiertos.